Algo un poco más también tiene que ver con algunos componentes conceptuales, pero principalmente con algunos componentes de cómo garantizar, o sea, también técnicos de alguna medida. ¿Qué debería tener un ambiente de evaluación? ¿Dónde se debe hacer la evaluación neuropsicológica? ¿Y qué debería tener ese ambiente de evaluación neuropsicológica? ¿Listo? ¿Quién me quiere contar dónde se hace la evaluación neuropsicológica? En el consultorio. En el consultorio, es la respuesta más evidente, pero... Pues usualmente la idea es que sea un espacio ajustado a las necesidades de la prueba y las necesidades de nuestra población. Sí, pero la evaluación neuropsicológica solo sucede en consultorios? No. Pues creo que igual si vas en observación de clase o si van a la casa, dependiendo de cuál sea la necesidad, pues me imagino que se va adaptando a eso, a la necesidad que tengamos en la evaluación. Sí. Recuerden siempre, gracias Mariana, que la evaluación neuropsicológica no solamente es clínica, ¿no? Hay evaluaciones neuropsicológicas en investigación, hay evaluación neuropsicológica en educación, hay evaluación neuropsicológica en laboral, en las organizaciones, en deportes. Entonces, la clínica tiende a suceder en el consultorio, ¿sí? No solamente, incluso la evaluación neuropsicológica clínica no debería estar solamente circunscrita al consultorio. Pero, pues la evaluación sucede en los ambientes en los cuales se está necesitando también, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Porque muchas veces, claro, nos quedamos con ese imaginario en el consultorio. Sí, y no necesariamente. Gracias, Mariana. Bien. Entonces, el espacio de la evaluación neuropsicológica va a ser relativo a las necesidades. Cuando se hace evaluación clínica, por lo general se hará dentro de un consultorio como el que vemos ahí, ¿no? ¿Por qué un consultorio? ¿Qué le da un consultorio con respecto a otros espacios de evaluación? ¿Sí? Entonces, básicamente, un consultorio te permite a ti generar control. Bueno, tú puedes controlar los sonidos, las interrupciones, los materiales y la organización misma del consultorio. ¿Listo? Haciendo, cuando tú controlas eso, puedes garantizar de cierta forma que el desempeño y el funcionamiento de las personas valoradas se deban a las habilidades propias de la persona evaluada y no a un efecto del ambiente. O sea, controlar el ambiente de evaluación te permite a ti poder saber que el funcionamiento que estás observando es debido a lo que es la persona y no al ambiente en el que resolvió la prueba. ¿Listo? Supuestamente, ¿no? Este es el ideal. ¿Listo? Entonces, el control, ¿sí? El otro, para garantizar que el desempeño sea debido a, no al ambiente. Y la estandarización te permite a ti poder comparar ese desempeño de esas personas con respecto a otros pacientes o a otras personas o a las personas que provienen de la aplicación de las pruebas. O sea, las que están en los baremos, en las curvas normales. ¿Sí? Entonces, te permite garantizar un estándar. ¿Sí? O sea, unas condiciones de aplicación similares para todas las personas. Y además, pues, viene un componente ético y legal. Y esos son los procesos de habilitación. Todo consultorio debe ser, debe garantizar condiciones de acceso, de seguridad de los documentos, bueno, y las demás, lo que está en la norma de habilitación de un espacio clínico. Y en Colombia, el Ministerio de Salud, a través de las Secretarías de Salud, garantiza esa idoneidad de ese espacio a través de un sello que se llama la habilitación en salud, ¿no? Entonces, tú debes habilitar el servicio de evaluación neuropsicológica, donde habrán unos inspectores en servicios en salud que van y observan tu consultorio y certifican que las condiciones son idóneas para hacer las valoraciones. Y esto es tratando de garantizar la estandarización y el rigor en los diagnósticos que se emitan hacia el sistema de salud, en los famosos RETS. ¿Sí? ¿Algo que decir sobre esto? ¿Sobre el consultorio? Bueno, entonces, por... Profe, yo sí tengo como una duda, porque tú dices que, bueno, en los ambientes, eso en cuanto a consultorio, y dices que uno puede igual aplicar en el ambiente donde a uno lo requiera. En ese caso, ¿uno adecúa también un lugar, especie de consultorio, para hacer las pruebas, la realización, todo? Sí, 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 dependiendo de lo que tú quieres valorar y en el momento en que lo quieres valorar. ¿Sí? Téngan en cuenta que para hacer diagnósticos necesitas un consultorio, porque no puedes hacer un diagnóstico o en un lugar que no esté habilitado, ¿no? Por cuestiones éticas y legales. En esa medida, la evaluación clínica necesita una habilitación de un consultorio necesariamente. ¿Sí? Sin embargo, pues, si la evaluación que tú estás haciendo no está pensada solamente en un diagnóstico, sino, por ejemplo, en un perfil educativo, en una orientación vocacional, en una selección de personal, en un ámbito jurídico, no es necesario que tenga estabilización, sino puede, pues, o una investigación. ¿Sí? Entonces, tiene otros componentes. ¿Vale? ¿Qué se debería controlar? Que allá, ya voy hacia tu pregunta. ¿Qué se debería controlar en cualquier espacio en los que se vaya a realizar una evaluación? ¿Sí? Lo primero que debes controlar es las posibles interferencias. ¿Sí? Para que la mayoría de las observaciones y las pruebas pueden verse contaminadas, si hay interferencias acústicas, visuales. ¿Sí? Por ejemplo, este consultorio que vemos acá en la imagen no es idóneo por lo mismo, porque tiene demasiadas posibilidades de distracciones que generen interferencia con los procesos de valoración. ¿Sí? Debería controlarse la temperatura. Ambientes muy calurosos o muy fríos pueden alterar el desempeño de las personas en las pruebas o en las tareas. El ruido. La iluminación. ¿Debe garantizarse una iluminación suficiente? Mejor si es natural. Pero, pues, es difícil de mediar control de interferencias con iluminación natural. Entonces, no es tan fácil. Debe controlarse la humedad. ¿Sí? Y la seguridad del lugar para que las personas, pues, no se van a hacer daño. Y puedan acceder fácilmente. Dime, ahora sí, ¿qué me vas a preguntar? Profe, por lo menos con el tema de la pandemia que llevó a dos años de estar, bueno, que hace dos años de estar todo el mundo en sus casas. ¿Cómo se hace ahí con respecto a la habilitación? ¿Qué pasa ahí en ese momento? Yo, la verdad, ahí me corchas un poquito. No sé eso cómo se está reglamentando en este momento. No sé si hayan ahora habilitaciones o cómo se habiliten la teleconsulta. Y, no, la verdad, no conozco la norma técnica. ¿Sí? Ahí sí me considero, yo creo que eso ni siquiera se ha ajustado. No sé si alguien lo conozca. Pero yo creo que ahora es más como el recurso que tienen las personas. Y, pero eso no se le ha puesto mucho cuidado. Y como se pensó como algo transitorio, no creo que haya sido suficiente para ajustar las normas técnicas de la Secretaría de Salud. ¿Sí? Yo trabajo en un consultorio. Dime. Yo trabajo en un consultorio y ellos están en el tema de la habilitación. Tampoco sé con propiedad bien cómo es todo, pero sí sé que es muy complejo. Digamos que a nivel de, bueno, sobre todo por todo esto del COVID, han cambiado mucho las disposiciones en cuanto a los recursos, en cuanto a los residuos. Sobre todo sé que ese tema de los residuos es un poco complejo. Sé que si se va a trabajar toda la parte clínica, las guías deben ser como muy claras, deben ser como muy específicas en los materiales que se van a usar. Y también sé que es costoso. Sí, sí. Lo tengo clarísimo. Está súper costosísimo todo ese tema de la habilitación. Eso es como lo que sea grosso modo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando se hace evaluación por teleconsulta? ¿Sí? Porque tú habilitas un espacio físico que es donde vas a tener toda la documentación, donde tienes las rutas de evacuación, donde tienes las rutas de residuos, donde tienes todo ese tipo de rampas, los baños, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Que es costoso porque hay que ajustar el espacio para eso. Pero tú no habilitas tu casa. Entonces, no sé si eso se ha contemplado en las normas actuales para hacer teleconsulta. La verdad no lo tengo claro. Yo creo que eso ni siquiera debe estar claro en la norma técnica, pero tal vez le pregunto a una amiga y les comento después. ¿Alguien más iba a decir algo sobre eso? No, pues es que en mi caso muchos procesos de mis estudiantes simplemente se pararon y ya, ¿no? Porque habían pruebas que no se podían realizar a través de teleconsulta. Entonces, muchos procesos de mis estudiantes lo que hicieron fue demos estas recomendaciones mientras se pueda evaluar, pero por ahora no se pueden aplicar pruebas porque tienen que ser sí o sí de forma presencial. No, pero hay bastantes pruebas que se pueden aplicar a través de páginas web, a través de compartir la pantalla del computador, ¿sí? De aplicaciones. Eso ya no es una barrera, ¿sí? Incluso actualmente, por ejemplo, el último, el WISCIP más reciente, el WISCIP más reciente ya viene digital. ¿Sí? Y tú simplemente, y viene con un, tú puedes, con una aplicación hacer que las personas asuman el control del mouse o algo así para que seleccionen, dan clic, escriban, den respuestas. Claro, eso garantiza que haya una buena conectividad, o sea, yo creo que eso todo, o sea, a nivel de reglamentación en salud, a futuro tendrá que reglamentarse. No sé qué puede decir porque, y por ejemplo, ya no solamente se debe contemplar la rampa, los baños y demás, sino se debe reglamentar la conectividad. Porque una mala conectividad puede atentar contra la evaluación, ¿sí? O el software. Claro. Entonces, eso es un campo interesante a los que les guste, pues, a los que trabajan en procesos de habilitación y de, y procesos de acreditación en salud. Bueno. Y entonces, aquí entre los aspectos a controlar del ambiente, nos va a tocar agregar en la lista el programa, el software, la velocidad de conectividad, y los recursos que tengan los pacientes y su facilidad para manipularlos, ¿no? Que sepan usar un computador, que sepan usar una tableta, que sepan manipular un mouse, etcétera. ¿Sí? Bien. Dentro de otros componentes que debe tener el ambiente de evaluación, tenemos los componentes sociales y éticos, ¿no? Entonces, debe ser un contexto que sea privado. Por eso, en las universidades, los consultorios psicológicos no pueden estar dentro de la universidad. Tienen que ser edificios independientes, con entradas aparte, ¿sí? De todos los estudiantes y demás. Además, debe ser un lugar cómodo, debe ser un lugar de fácil acceso para personas con discapacidades incluso, ¿sí? Y aquí hay un problema enorme. Si miramos, yo creo que, no sé si exista, eso sería una investigación chévere, una geo, por ejemplo, para un pregrado, una georreferenciación de los consultorios de neuropsicología. A ver, ¿dónde están los consultorios de neuropsicología? ¿Dónde creen que en Bogotá, por ejemplo, puedan estar los consultorios de neuropsicología? La mayoría. Si tuviéramos que ponerlos en un mapa, ¿en qué parte de la ciudad encontraríamos la mayoría de los consultorios? ¿En el norte? En el norte, en Chapinero Alto, Chicó, Country. En el Country hay un montón. La mayoría, yo no sé por qué todo el mundo quiere ir para el Country. Creo que es el estatus. Sí. Sí, claro. Y es curioso. Tengo una amiga que ayer estaba, ayer, antes de ir al lado con ella, y me decía que acaban de, les tocó ampliarse, entonces ahí en la 90 con 17 tienen que alquilar un edificio grandísimo, que no sé qué, que tenga cantidad de servicios, y, pero sus pacientes son de EPS. Yo trabajo con una, en la 98 con 12. Eso, y sus pacientes son de, y sus pacientes son de EPS, por ejemplo, y entonces, pues si son de EPS, yo creo que la mayoría son de ingresos bajos, ¿no? Que no son de prepagada. Y, pues no sería mejor que se fueran para un lugar de mejor acceso para las personas. Ese lugar está lejísimos de una estación de Transmilenio, está lejísimos, o sea, les toca llegar allá necesariamente en SIP o en carro, en Uber. O sea, el costo, el acceso al consultorio es, yo, o sea, en muchos lugares, sí, es súper exclusivo, es súper bonito. O sea, como que le apuntan más a lo guau, a la estética, que a la funcionalidad, con respecto a las personas. ¿Sí? ¿Cuántos funcionales? Dime. Eso pasa aquí en FACA. Aquí en FACA solo existe un centro que hace evaluación neuropsicológica. De resto, siempre toca ir a Bogotá. Entonces, es eso. Digamos, uno tiene que contar más o menos con tres horas de anticipación para llegar al consultorio. ¿Y cómo llegas al consultorio? ¿Cómo llegan esos niños al consultorio? Ya no quieren nada. O sea, es loquísimo. Porque, pues obviamente son tres horas de trayecto donde tú no solo vas, o sea, si tú tienes carro, perfecto, porque pues tú te vas y el niño va siempre en el mismo lugar. Pero por lo general, lo que tú dices, es gente de EPS, no tienen el carro, entonces llegan a FACA, cogen un bus, allá se bajan, no sé, en la 13 o en el portal 80, cogen un Transmilenio. Aparte de eso, llegan del Transmilenio y tienen que coger el taxi para llegar al lugar donde le van a tomar la prueba. Y cuando salen, tienen que devolverse a todo ese proceso para volver a su casa. Entonces, son días enteros en una cita. Exactamente, sin comer bien, de pie en el servicio público, todos saben que en la ciudad como Bogotá, imagino que en muchas ciudades de Latinoamérica es igual, pero entonces el servicio es pésimo, el servicio de transporte público. Entonces, las personas llenas, hacinadas, sudando, estresadas, comiéndose el humo de la ciudad, los pitos, los trancones, todo eso estresa. Entonces, llegan unas personas fatigadas, sobreactivadas, sin comer bien, con unas expectativas bajas a hacer pruebas. Y después, pues nos quejamos de por qué las pruebas salen con efecto piso y el funcionamiento en otros lugares es diferente. Entonces, son pruebas inválidas. O sea, no son validadas por los contextos anteriores a la aplicación de la prueba. Entonces, piensen muy bien también antes de dónde viene la gente y qué tuvo que pasar para acceder al servicio, para que ustedes traten de amortiguar en lo posible ese efecto. Mamita, tómese cinco minutos, respiremos, ya comieron, vayan a la cafetería, tomen algo, ¿sí? Algo que pueda amortiguar ese efecto. Así sea que hagan diez minutos de siesta, porque muchas veces... Otra cosa que yo veo es que la hora en la que se aplica, la mayoría de evaluaciones no es una hora idónea. La mayoría de las evaluaciones se hacen en la tarde, porque es cuando después de que los muchachos salen del colegio. Eso es lo peor que se puede hacer, evaluar entre una y cuatro de la tarde. Por el ciclo circadiano. ¿Listo? Ahora, hablemos de algunas limitaciones que puede tener el consultorio frente a otros espacios de evaluación. ¿Sí? Frente a otros espacios de evaluación, el consultorio tiene, primero, es un lugar extraño. Y para algunas personas, ajustarse por cultura. Muchas personas les han enseñado desde niños a que en lugares extraños no deben hacer nada. Deben estar quietos, deben ser inhibidos y cohibidos. ¿Sí? Además, es un lugar que desde la llegada, todo es muy formal. La recepcionista, el papeleo, la espera, si tiene bata, la presentación. Todo es muy formal, casi como una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, esto cohibe, inhibe y se puede, y para muchas personas, por ejemplo, si vienen de ambientes rurales, si vienen de ambientes, hay personas que nunca han salido de su barrio y llegan a una consulta. O sea, pues, están completamente bloqueadas en consulta. O hiperactivadas. O sea, tú puedes dispararte por ansiedad o puedes inhibirte. ¿Sí? Es un lugar que además para muchos niños es percibido como amenazante, como que otra vez me van a evaluar, me van a aplicar pruebas, pruebas en las que no me va bien. Si no vienen sonrisas, si no vienen señales de amistad, si todo es muy rígido, pues, te sientes amenazado. ¿Sí? Es un lugar descontextualizado para el cual muchas personas dependemos del control del contexto para poder funcionar. Y si las señales contextuales no están, pues, nos percibimos que no tenemos control y nos desorganizamos. Nuestro comportamiento se desorganiza, no por una patología, sino porque me evaluaron en un contexto descontextualizado. No sé si les ha pasado, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Dicen, ay, pero yo era tan bueno en una evaluación y no sé qué me pasó ahí. ¿Les ha pasado? Sí, yo hablo inglés para mi trabajo. Sí, yo enseño en inglés, pero cada vez que tengo entrevistas de trabajo, por lo menos se me olvidan dos palabras. Yo hablo inglés todos los días porque ese es mi trabajo. Sí, yo enseño desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en inglés. Hablo con los niños en inglés, con mis compañeros en inglés. Me comunico completamente, 100% bilingüe, excepto en las entrevistas de trabajo. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, muchas veces el bajo puntaje en la prueba de claves, el bajo puntaje en la prueba de denominación, puede ser un resultado de un ambiente de todos estos componentes del consultorio. Entonces, también hay que considerar que muchas veces el consultorio, así como te ayuda a controlar, el consultorio te genera otras variables que difícilmente las puedes controlar. Además, es de acceso difícil. Por eso, no toda la evaluación debe estar centrada en el consultorio. Sí, debemos tener mecanismos, así sea a través de una videollamada. Lo mejor sería una observación participante en el aula de clase. En el hogar, sería muy bueno, ¿verdad? Con todas las herramientas que tenemos, de tener una cámara, ¿sí? En la casa, mamita, ponlo a hacer allá, a ver cómo le van en la casa, a ver lo que hacemos acá. Muéstramelo cómo hace las tareas, muéstramelo cómo es, ¿sí? Verlo en el aula, a ver cómo interactúa con sus compañeros. Todo eso es tan fácil de hacer actualmente, ¿sí? Donde, de verdad, es un pecado basar toda la evaluación simplemente en un ambiente extraño y tan formal como un consultorio. Sobre los ambientes cotidianos, entonces, se debería hacer al menos una observación y sugerencias que haya al menos una observación en un ambiente natural, ¿sí? Tratar de no alterar el ambiente en el que ustedes van a observar. Entonces, no ir a meterse en el salón ahí, como viste, ese man quién es, y esa señorita quién es, ¿sí? Tratar de usar otros recursos, de hacer unas aproximaciones, de hacer observaciones en el colegio, en la casa, en el trabajo o en otros lugares donde las personas, en la cafetería, por ejemplo. Algo tan simple como, hey, ¿te parece si vamos a la cafetería y nos tomamos un café, un juguito, compramos un helado, lo que sea, y vemos, observamos cómo camina, cómo se interactúa, le pide tú el helado de cualquiera, el dulce, el agua, lo que sea, ¿sí? Y vemos cómo usa, cómo interactúa, si puede usar dinero, si no puede usar dinero, cómo usa su lenguaje para expresarse con otras personas, el control que tiene de su comportamiento, de su atención, de su memoria en la cafetería. Sí, tal vez no recuerde una lista de palabras, son los objetos que le mostraste muy bien en el consultorio, pero tú ves, y acá le dices, hey, ¿te acuerdas dónde queda el baño, dónde queda tal cosa? Y lo recuerda. Entonces, ahí te da otro tipo de información para hacer tu evaluación. ¿Listo? ¿Algo más sobre, alguna pregunta sobre el consultorio y el ambiente de evaluación? No, profe, yo estoy bien. Gracias.